y continúan las fallas en el metro capitalino ahora en la línea 3 se produjo se produjeron a partir de un cortocircuito en la estación división del norte lo cual provocó que los usuarios tuvieran que desalojar los vagones del metro en plenas vías del tren el sistema de transporte colectivo indicó que la afectación suspendió el servicio salvo el tramo de los indios verdes a centro médico este fue el segundo percance registrado en la línea en esta línea en menos de 12 horas la línea 3 del metro capitalino y bien vamos vamos a otro tema vamos a ver cómo quedaron las calles de la capital de la capital del país debido a las lluvias que causaron inundaciones las alcaldías más afectadas fueron tlalpan magdalena contreras álvaro bregón y cuajimalpa especialmente en la zona de santa fe la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil activó la alerta naranja en dichas demarcaciones sin embargo en cuajimalpa y magdalena contreras subió al alerta roja no